ahora vamos a hablar de las vidas bueno, pues una primera vez que una de las vidas que les vio en la La Vida a la Luciana de la Lava y la Cisemía es una chica en la segunda vez que él te vamos a el préstamo en la casa de los las vidas que van a tener la vida, con una de las vidas que tienen un writer que está con el livro, otro que tienen mi primera vez que vienen a teniendo el entorno dese a la casa y entonces yo les voy a hacer una de las vidas que ventas de la vida, está en la cadera y la gente que se con los brazos. Tuve una actividad de un individuo con el talento de la historia para no darse todo el país. Tuve una actividad de una actividad que tiene una actividad más que tiene una actividad que tiene una actividad que hace todos ustedes y que hay una actividad y un hombre tiene que ser tipo Ahora, ¿a qué hora presume que ¿se ocurrió esto? En octubre, el presidente de los Estados Unidos de Estados Unidos en los Estados Unidos tenemos actividades Estaba ahí, la calle que cumplí, las poblaciones de la época, lo que no se puede hacer en la época de las plantas, a Puerto Rico, a ver si estamos viviendo, a ver si está viviendo cuando hay un cambio, no es fácil, no es fácil para el normal, no es que se quedaba en el exterior de la época, no es fácil para el seguir, no es para losganjarlos, tú lo harás de la zona de la época, lo harás de la semana de los pobres, pero que lo haré. No, no lo haré ni la época. No te importaron. ¿Y cortaron la después? con el corte que tiene la urgencia de agua de la tierra. Me refiero de un niño, era de gabinares de ciudad. Es un niño que estaba parado ahí, fue la inopuja de arriba de ese país. Para mí, ahora que buscaba que los coches de la vecina, de ahí, de la señora Morosa, la hacía con un poco de plato. La gente se baja por ese campo de vecindad, había unos pocos latos, hicimos robo. ¿Hay casos de robos que se han dado aquí? Sí, no se han dado, no solo se fueron ahí, de los tobillos. Sí, también robaron a los tobillos. Conocenos que ahora tenía, pero se quedaron ahí. ¿En otros lugares también? Sí. Y aparte abajo, donde, a la vista de los que le caja, hay una caja de los que le caja también, o sea, la tiene también, o los hijos, porque los que le caja, la coja de los que le gustan. Ya. Y lo he hecho en estos tiempos, en estos tiempos, en estos tiempos, en estos tiempos. ¿Qué sensación le da a ustedes a los casos que están presentando? Es que yo estoy viendo mucho, mucho suerte que llevo aquí, y le digo que aquí, justo al lado de este, al lado de este, al lado de este, cuando hay un poco de bonita. ¿Qué es lo que les dice que hizo? ¿Te lo hicieron? Sí. Sí. El, al lado de este, 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 al lado de este. ¡Gracias!